Bueno, el teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. A este lado, que es el lado más largo, le llamamos hipotenusa. Voy a repetir que en clase se puede aprender en el mismo momento. Conforme te lo van a explicar, tú te lo aprendes. A no ser que no quieras. B es un cateto. Cateto 1. Y C, cateto 2. Pues en todo triángulo rectángulo se cumple esta propiedad. La hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. El sábado no pudo venir usted a hacer el examen. Me extraño mucho no verle aquí, con lo educado que es usted. ¿Te lo dije el jueves? No, no. No me tiene usted que decir nada ningún día. El sábado hay examen. Me diga lo que me diga. Yo se lo dije el primer día que entro aquí. Todos los sábados hay examen. ¿Tuvo muchos problemas o qué? No. ¿No? Era algo totalmente necesario, ¿no? Lo que tuvo que hacer para no asistir a un examen. Pues yo supongo que usted, para usted lo más importante es estudiar, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que tuvo que ser algo muy grave. ¿Qué fue eso tan grave que no le permitió asistir al examen? ¿No puede decir que yo... Pero tuvo que ser algo extremadamente grave. ¿Qué fue? ¿No? ¿No? ¿Cómo? Una operación de una llegada suya, se puso enfermo... ¿Eh? ¿O qué fue? ¿Te lo puede decir, por favor? Para que quede for the record. ¿Eh? Sí, sí me lo puede decir. Pues si no me lo va a decir, se va a su caso. Todas las cosas se va. Bueno, me he quedado en mí. Ajá. Y eso es más importante. ¿Y por eso? Y bueno, ¿en qué tiene que ver eso? Usted se despierta a las 8, se viene y hace el examen. ¿Su madre está informada de que tenía el examen? ¿No le ha dicho nada? Sí. Ah, vale. Muy bien. ¿No le ha dicho nada de no venir a hacer el examen ni nada? ¿Sí? ¿Y usted le ha hecho caso? Sí. No, usted no vino. Bueno, deje eso, por favor. Aquí no se hace eso. Eso lo tenía usted que haber entregado el lunes pasado. Para que yo lo corrigiera. Si quiere, lo siga haciendo en su casa. Aquí no pierda el tiempo. Bueno, por teorema pitagora dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Lo podemos comprobar, por ejemplo, o lo podemos usar para calcular cuánto mide la hipotenusa, si un cateto mide esto y otro cateto mide esto. ¿Vale? ¿Cómo? Pues le llamamos la hipotenusa A y digo A al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. A al cuadrado es igual a 16 más 9. A al cuadrado es igual a 25. Si no entendéis alguna cuenta o algo, es que estáis muy mal. ¿Y ahora cómo saco la A? Bueno, pues yo lo he explicado un montón de veces. Lo he explicado en las ecuaciones. La propiedad de los gemelos. Si yo tengo una ecuación. Una ecuación puede ser esto perfectamente. Dos gemelos que son iguales. Si yo a uno le pongo un gorrito, al otro le pongo el mismo gorrito. ¿Vale? Entonces lo que puedo hacer aquí, para que no aparezca el cuadrado, ¿cuál es la operación inversa elevada al cuadrado? Si no lo sabéis, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de A al cuadrado es A y la raíz de 25 es 5. Así que la hipotenusa mide 5. Si no entendéis esto, yo os invito a que os vayáis a casa y os pongáis a estudiar en serie. Ya os digo que copiar las cosas así mecánicamente no sirve de nada. Yo cuando voy a clase estoy atento y me estoy enterando. Y esto vale para cualquier triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí tengo este y me dan que esto mide 10 y esto mide 8. La hipotenusa, que es A al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, 10 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, 8 al cuadrado. A al cuadrado es 100 más 64. A al cuadrado es igual a 164. Y A es la raíz de 164, que es 12,8. Puede salir decimal perfectamente. La hipotenusa siempre es mayor que los catetos. ¿Vale? No, 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 no. Puto todo... , que toque. Esto. Bueno, esa y la otra página, la otra página, la otra página. ¿Te aburras? ¿Puedo borrar? ¿Qué? ¿Perdona? Porque lo acabo de explicar. ¿Vale? Si estuvieras atento a lo mejor te enterabas de algo. Pero si no estás aquí, pues yo no te lo voy a explicar otra vez. Lo siento. Y si tienes alguna duda, le invito a que se ponga a ver los vídeos. Donde lo explico de muchas maneras distintas, cientos de veces. Esto tiene que haber por lo menos 50 veces explicar. Lo mismo. De todas formas, aquí os dan una fórmula. Como no creen en vuestra inteligencia, realmente no creen en vuestra inteligencia, si os piden la hipotenusa, os dan esta fórmula. Y ya está. Y os la aprendéis y ya está. Es decir, que si os dan... Esto de despejar ecuaciones, no, eso es muy complicado para ustedes. Pero voy a hacer que aprendáis algo. Si os lo dan... Por ejemplo, esto mide 7 y esto mide 3. Para calcular la A solo tenéis que usar esta fórmula. Pero ya os digo, esto es para el que no quiera... Para el que piense que no es inteligente. ¿Vale? 7, como hace sentido. Como he dicho, la hipotenusa siempre es mayor que los catetos. Así se entera usted. Pues se aprende esta la fórmula de memoria. Porque yo he intentado enseñarle razonando, pero parece que es complicado. ¿Borro? He hecho 3. Si ustedes mañana no saben hacerlo, no traen los ejercicios de eso, no será porque no se lo he explicado. ¿Otro? ¿Puedo borrar? ¿Borro? Y lo otro es que tengo... Que me dan una hipotenusa y un cateto y tengo que calcular la otra. Entonces aquí os dan dos fórmulas. Ya os digo, os lo voy a demostrar. Porque creo en vuestra inteligencia. Si yo tengo que calcular lo que vale un cateto, yo lo que hago es lo siguiente. Pues supone que me dan la hipotenusa que mide 5 y este que mide 4. ¿Vale? Y esto mide B. Entonces yo puedo decir que la hipotenusa que vale 5 al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado. Más el otro cateto al cuadrado. 25 igual a B al cuadrado. Más 16. Y ahora el 16, como ya sabéis, hace ecuaciones. Pasa restando. Y luego se hace la raíz cuadrada en los dos miembros. Que lo he explicado antes. ¿Vale? Bueno. Bueno. La otra manera de hacerlo es usar la fórmula directamente. A al cuadrado. 5 al cuadrado. Menos. 4 al cuadrado. 25 menos 16. Que da raíz de 9. Que es 3. Que voy muy rápido, claro. Se puede ir rápido para escribir en WhatsApp, pero para explicar a Pitágoras. Para que igual de rápido loco. ¿Vale? La otra manera. Gracias.